Y soy bien lejos de casa, donde no entra ni una llamada Donde te necesito hablar, pero no te puedo encontrar Tú eres la chica que sueñan, pero ahora no puedo contigo estar Solo Dios me ayudará, y ahí le tengo fe, que a ti te cuidará Y aunque estemos lejos, cerca estaré de ti, de tu piel Bella mujer, porque tú eres el más lindo ser que me inspira Que me da motivación, y aunque no lo que hace, llevo en mi oración Porque tú eres la mujer que siempre me ha pensado Te llevo en mi corazón y en pensamiento a todos lados Solo tú me has dado la respuesta que busqué Estaba atrapado, pero en ti la encontré Tú me has enseñado el verdadero significado El verdadero precio que es estar a tu lado Para mi mujer Na, 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 na Mi corazón a ti dispara Pero, balas de amor Hace mucho tiempo me entendí Luego apunté mi fusil a tu corazón Pero con balas de amor y no fallé Cada pensamiento aclaro En cada bala que disparo Cuando patrullando vamos Mi amor, hacia ti es claro Puro como el agua Transparente como ella misma Resplándese como un diamante Que le ilumbra cualquier vista En mi camuflado puedo ver tu esencia que se esconde Llevo mi fusil marcado con tu nombre Y aunque lejos voy a estar En mi mente vas a estar Nunca pude encontrar una chica como tú No hay más Y espero que sigas así Nunca me abandones Porque yo te quiero a ti Solo por ti tengo un motivo para vivir Y también por mi trabajo que defender a mi país Te quiero es muy poco para todo lo que siento Te amo es la frase que yo siento desde hace tiempo Que no me deja rendir en los momentos más duros Tú eres la chica que amo, mami, te lo juro Para mi mujer Na, 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 na Mi corazón a ti dispara Pero, balas de amor Hace mucho tiempo me entrene Luego apunté Y me fusila tu corazón Pero con balas de amor Y no fallé Para mi mujer Na, 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 na Mi corazón a ti dispara Pero, balas de amor Hace mucho tiempo me entrene Luego apunté Mi fusila tu corazón Pero con balas de amor Y no fallé Axel de Raba Axel de Raba Dúlzura te extraño No sabes las ganas que tengo de estar a tu lado Sí Soldados por la paz, papá Te dedico esta canción Para mi mujer Para mi mujer Para mi mujer Lúcara Loน она Loven Lúcada 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 Gracias.